Es el Sengoku Jirai y Japón está sumido en la confusión. Lucha por tu vida con uno de los 4 samuráis en este juego de duelos de 1 a 4 jugadores. Senjutsu cuenta con más de 200 cartas de habilidad que determinan las acciones de tu samurái en los combates. Con árboles kamae únicos y cartas de autor, elige un mazo preestablecido o personaliza el tuyo para un juego asimétrico inmersivo. Las cartas de habilidad se juegan boca abajo y se revelan simultáneamente en el tenso y temático sistema de combate de Senjutsu. Los duelos son rápidos y brutales. Inflige heridas hasta derrotar al samurái enemigo. O bloquea los ataques y sigue con poderosas combinaciones de cartas. Crea un mazo único y sal al campo de batalla como el ágil aprendiz, el sabio maestro, el guerrero vengador o el furioso ronin. Solo en Senjutsu. Batalla por Japón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!